A partir de la conformación de la mesa de producción agropecuaria, que es interinstitucional, toda la cadena productiva compone la mesa y nosotros como aplicadores entendíamos que teníamos que estar presentes y tener una, a través de una organización, bueno, eso es lo que motivó que nos conformáramos como organización. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a desarrollar unas cuantas acciones específicas que tienen que ver con la actividad nuestra. Recientemente, bueno, digamos lo más trascendente fue el avance que tenemos con las autoridades del Ente Integrado de Salud. Tuvimos dos reuniones, con Gastón Morando y con Matías Tringle, proponiéndole la elaboración de un protocolo sanitario para todos los operadores de fitosanitario. Y, bueno, eso derivó en una alternativa de una libreta sanitaria específica para los operadores. Así que estamos trabajando en eso. Fue muy bien recepcionada la inquietud, la idea. Y, bueno, el sábado tuvimos una nueva reunión con ellos, acompañados por gente de INTA y del Círculo Ingenieros Agrónomos de Tandit. Y avanzando en algunos detalles puntuales, ahora basta elaborar el protocolo, digamos, específico en cuanto a la serie de estudios que serían de rutina. Y de esa forma empezar a generar un control periódico y además un dato estadístico cierto y concreto sobre la evolución de la salud de todos los que estamos en contacto y expuestos en forma permanente manipulando a fitosanitarios. Es bueno porque, digo, se le va a estar más cerca al aplicador desde lo que tiene que ver con la salud y también seguramente es una forma de poder llegar mucho más fácil con montones de herramientas, ¿no? Que día a día por ahí se van aplicando. Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros, como principal objetivo dentro de la organización, apuntamos a la profesionalización día a día de la actividad. Nosotros, por una característica propia, somos los más permeables a la incorporación tanto de tecnología como de conocimiento y de capacitación. De hecho, estamos proyectando dos capacitaciones, lo que queda en el transcurso de agosto. Una que tiene que ver con telemetría y sistemas de monitoreo satelitales conectados a redes meteorológicas y otra de certificación de normas IRAN para ir avanzando un paso más. Y por otra parte, junto con el municipio, está la capacitación anual que está establecida por ordenanza municipal y, bueno, se va a estar desarrollando esa capacitación en el transcurso de agosto. También acompañado de gente de INTA y del Ministerio de Asuntos Agrarios. Bueno, de hecho, a principios de julio se hizo toda la capacitación para la renovación del carnet habilitante y aplicador. O sea, una nutrida agenda. Tenemos actividades todas tendientes a capacitar, a cuidarnos y a profesionalizar cada día más la actividad. Bien. Fabio, bueno, seguramente vamos a seguir más adelante charlando porque hay mucho para hacer. Pero bueno, lo bueno es también que, digo, ¿no? Desde el sector y de ese lado demuestran el compromiso por esto, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Por ahí una falla nuestra que tardamos tanto en organizarnos. Pero bueno, la complejidad de la actividad, bueno, hoy nos requiere esto y además poder mostrar todas las cosas que vamos haciendo y con la forma en la que trabajamos, la tecnología que se aplica, el conocimiento, las capacitaciones, el trabajo integrado con toda la gente de la mesa, con ingenieros agrónomos, con las organizaciones de tecnología. La verdad que me parece que es un camino muy saludable y creo que es un camino que nos va a permitir trabajar muy prolijamente desde nuestro lugar a toda la actividad.